Dracarys ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más. Así como servidores como para TeamSkid entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos gente, una vez en mi canal y estamos aquí en un vídeo de Ark. Y hoy os voy a enseñar todas las nuevas criaturas que se pueden reproducir desde que metieron el parche el día 7 de noviembre. Bien, lo traigo un poquito tarde, pero es que había mucha más información que traer, así que vamos allá. Más tarde que nunca, ¿no? Pues bien, lo tengo todo allí preparado, todo ahí arriba. Así que vamos para allí. Y tenemos aquí los Wyverns. Los Wyverns normales. Ahora se pueden reproducir, ¿vale? Todos estos. Los de fuego, eléctrico, veneno y hielo. Y para que veáis que no os miento, vamos a aparearlos. Podemos habilitar apareamiento. Ya por fin los Wyverns se pueden aparear. Que es cosa que yo quería que se hiciera. Ahora ya sí que mi sueño está hecho realidad aquí en Ark. Vamos. El Ark para mí es el juego más completo del mundo ahora mismo. Para mí. Pero le faltan cositas. Sí, le faltan cosas, pero bueno. Bien. Apareando los Wyverns. Bien. Pues ya se están apareando todos, como estáis viendo. Se están apareando. Vale. Tanto el de fuego, como el eléctrico, como el de veneno. Creo que la hembra es esta. Aquí, sí. Veis, se están apareando. Y el de hielo es esta, es la hembra. Veis, se están apareando los Wyverns. Y ahora ya da igual el mapa que tengáis. Que os podéis aparear los Wyverns. Tanto los normales, como los de cristal. La verdad que esto viene muy bien. Para criarse de Wyverns, es la verdad. Como podéis ver, aquí todos los Wyverns. Y los siguientes que han puesto. Pues son todo esto de aquí. Que es la mantis. Los murciélagos. Las altropoeras. Las arañas. Las limantrias. Y los escorpiones. No sé si me dejo alguno. Voy a mirarlo un momento. Vale. Bueno gente, no me dejo ninguno. Y sobre todo los huevos de muchos de estos. Mejor que lo tengáis encima de lo que viene siendo incubaderos. Vale. Donde tengáis para abrir los huevos. Por ejemplo tengo estos de aquí. Vale. Porque algunos huevos no se podrán coger. Así que vamos a poner a aparear a las mantis. Bueno. Antes de nada. A ver si están acabados ya. ¿Veis? Aquí tenemos un huevo de fuego. Un huevo de fuego. Tenemos el eléctrico. ¿Cuánto tarda en aparearse otra vez? 12 minutos. Bueno. El de veneno. El de hielo. Y ya podemos tener infinitamente huevos de cualquier weaver. Y hacen mutaciones. Un montón ahí. Y... Buah. Es que el weaver es mutado. Va a ser una chetada. Y también esto. Vamos a deshabilitar estos al menos a las hembras. Y... Vamos a aparear ahora. Lo que viene siendo los insectos. Bien. Vamos a aparear todo. Vete. Primero vamos a poner los machos. Y luego las hembras. Ve. Habilitar apareamiento. Bueno. Vamos a poner el otro de golpe. Habilitar apareamiento. Habilitar apareamiento. No. De simulación. No. No te muevas. No. No. Estamos. Tú. ¿Dónde vas? Ven aquí. Au. Ven aquí. yo creo que aún llega el apanamiento, así que voy a quitar el apanamiento para que me siga de más cerca vale, ya está, ahora las mantis pero es un brasil no, por favor vale, ahora me fijo mejor para que no equivocarme, porque madre mía ahora las motras también ajá vale la atropebra ya vas a echar el huevo y creo que este no se podrá coger el huevo de la atropebra esta vale veis no se puede coger no se puede coger el huevo de la atropebra pero se está incubando, veis pim, ha salido a ver muévete un poquito, anda vamos a ponerla en desambulación anda, muévete mirad, aquí está la enana joder ahora a ver habilitar no vente para aquí anda mirad la enana atropebra madre mía vale que enana vale tu ya déjate de mover por favor ya no te muevas más vale a ver aquí tenemos la toqueña atropebra si que madre mía que enana de la atropebra eh vale a ver mucho luego ya ha acabado vale y donde está su huevo ah que ya sabe que es mamífero vale es mamífero mochila que es mamífero vamos a hacer que desambule este también vete que es coja la crianda vete donde quieras vale ya tenemos aquí el murciélago luego a la mantis que también la ha hecho el huevo ya que tampoco se puede coger huevo el escorpión donde está donde está donde está el mini escorpión hola ha hecho huevo al menos esto no veo aquí está la mini motra luego la mini araña donde está la mini araña igual se han enterrado abajo abajo de los techos puede ser no creo no a ver un momentito no no aquí abajo no está listo para parear no es como si no se parearan es raro que no se paree la araña no aquí no está no me sigas ahora se están apareando ahora se están apareando vale hay que esperar el escorpión el escorpión no se quiere a parear a ver te queda a parear escorpión por favor pare a ti si es macho y hembra se tienen que aparear así o si parece que es como se buguean o algo no a ver estos crustotáceos no se quieren aparear pero ya que veis que si se pueden aparear parece que no quieren no 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 quieren a lo mejor me toca dejar o algo arañas ya se están apareando para los escorpiones no pero se pueden aparear los escorpiones aquí está el mini el mini murciélago vamos araña ahí está el huevo vale se va a aparear ya la araña ahora se queda una mini araña ahí está el huevo que tampoco se puede coger el huevo de la araña y sale veis parece que todas las criaturas minis me sigan a ver a ver vale la otra prueba también que me siga vale aquí ven aquí aún la otra prueba se bugia con todo vale que se queden aquí y luego también que venga la mantis vente para aquí vente para aquí vale a ver y la minimotra vente conmigo a ver si le dejan que madre mía todo se buguea a ver este a tomar por saco deja a gris a la cría hombre si es que no se mueve si es que no se mueve muévete ahora ya está vente para aquí esto si que es lento pero quiere volar para sostener alas no? madre mía madre mía muy bueno pues como puedes me compro a chavales aquí están todas las criaturas que se pueden aparear vale el escorpión también está ahí pero el escorpión no quiere de esto no quiere soltar su huevo no quiere hacer nada pero también se puede aparear y es nada gente si os ha gustado este vídeo dejadme un me gusta favorito subí al programa gente y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau gente abone y nada ya no y 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